Hola a todos, soy Ro y acabo de terminar de grabar el video de Framedata y pensé que tal vez les pueda traer un video un poquito más corto porque este es un tema que no es tan largo o tan profundo como Framedata aunque ahorita que estaba escribiendo el script, de hecho me di cuenta que estaba un poquito más largo pero creo que lo podemos cubrir rápidamente, en menos de media hora definitivamente se puede hacer y en este video les quiero hablar del estatus de agacho, bueno de agacharse o de mantenerse agachado y de las cosas que se pueden hacer de ahí, y la razón por la que quiero hacer un video dedicado solo a este estado es porque los juegos 3D generalmente son muy distintos a los juegos 2D de peleas, obviamente estoy hablando de eso debido a que hay un estado adicional que los juegos 2D generalmente no tienen y bueno, eso lo vamos a cubrir en su momento y también voy a cubrir una mecánica específica de Tekken que solamente lo he visto en Tekken, no sé de otra cosa y hoy para demostrar todas las mecánicas que les quiero enseñar desde el estado de agachado voy a utilizar a Armor King porque resulta que es el único personaje que sé que tiene todas las cosas que les quiero mostrar y nuestro contrincante va a ser Law porque tiene todos los tipos de movimientos que les quiero mostrar contra lo que puede funcionar, las mecánicas que les voy a enseñar básicamente he cubierto en otros videos, frame data, ataques castigables y cosas así pero a propósito de hecho no he enseñado castigos contra golpes bajos porque involucran pues agacharse y castigar desde agacharse de hecho es un tema mucho más profundo de lo que pudiera parecer alguien que viene de otros juegos y ahorita les voy a mostrar por qué primero vamos a empezar por cómo se agacha uno la manera más fácil de agacharse pues es nada más dejando presionando abajo esto activa el bloqueo neutro pero yo les recomiendo ir abajo y hacia atrás para bloquear correctamente es lo mismo realmente, nada más van a bloquear de manera más consistente o también se pueden agachar hacia adelante y van a dar esta caminadita y la razón por la que les estoy diciendo esto a pesar de que caminar hacia adelante así no bloquee es que esto activa un estado distinto desde que se pueden hacer parries a golpes bajos voy a cubrir este tema de una manera más profunda más tarde en el video por ahora pues vamos a empezar con lo primero que se puede hacer desde que está agachado como se podrían esperar de un juego de peleas mientras uno está agachado los botones que van a salir son distintos a los botones que están pues mientras estamos parados a pesar de que aprieten los mismos botones van a salir distintos ataques a estos ataques se les conoce como full crouch de que los estás haciendo desde el agache completo o pues básicamente ataques desde el agache completo desde agacharse como lo quisiéramos hacer estos ataques generalmente se utilizan para ganarle a golpes altos o para castigar golpes bajos son las dos cosas para las que generalmente se utiliza el estado de agache y bueno les voy a mostrar un ejemplo específico vamos a grabarlo me parece que el ataque que por qué me trabo me parece que es downback 3 si es este downback 3 un ataque quiero uno más pesado más pesadón para esto lo tiene downback 4-4 no sé por qué se trabó este low es lento es reaccionable y de hecho para los chicos que ya han visto el video de frame data vamos a mostrar el frame data completamente si yo lo bloqueo queda una ventaja de 40 frames 40 frames es 2 tercios de segundo con 2 tercios de segundo uno puede hacer varias cosas y una de las opciones que Armor King tiene y generalmente muchos personajes tienen este tipo de opciones es hacer ataques mientras está agachado lo puedo castigar de maneras muy sencillas con ataques desde mi estado de agachado Armor King específicamente tiene esta cosa no me sé el combo realmente a ver vamos a ver si me sale que lástima con downforward 2 pero desde agachado este downforward 2 que les estoy enseñando no sale desde su estado parado sale exclusivamente desde su agache y digamos es un lanzamiento que lástima que no puede ser el ender que quiera hacer vamos a hacer el combo simplificado así nada más llego y vamos a teclearlo esto no es lo máximo que se puede hacer obviamente se puede optimizar más el combo de Armor King yo no soy un main de Armor King nada más tiene todos los movimientos que les quiero mostrar así que disculpen mi falta de optimización pero como pueden ver si aprieto downforward 2 mientras estoy agachado Armor King hace este movimiento y funciona muy bien para castigar a Loan en esta situación incluso lo podría llevar al muro y hacer un combo con muro pero eso está fuera del alcance de este video es el primer tipo de ataques que podemos hacer desde un estado agachado vale la pena mencionar que todos los personajes de Tekken tienen el 1 agachado todo mundo puede apretar 1 desde agachado es básicamente un jab pero agachadito el jab agachadito funciona como un golpe bajo pero no es un golpe bajo o sea lo puedes cubrir ya sea agachado o parado es conocido como un medio especial porque es básicamente un bajo que no le pega a gente que está parada es un ataque especial que luego voy a profundizar en esto por ahorita nada más sepan que lo pueden hacer y sirve mucho para pues castigar cosas o para básicamente detener presión de los oponentes vamos al siguiente tema ok deja de atacarlo por favor y vamos a grabar otro ataque específicamente quiero grabar el downback 3 de Loan el downback 3 de Loan me parece cuantos ah si si lo puedo castigar perfecto el downback 3 de Loan es menos 12 pero para poderlo bloquear para poderlo bloquear tengo que estar agachado sin embargo los castigos que les he enseñado hasta ahora son castigos de estar parado les digo ah es 1, 2 2, 1 o lo que se nos ocurra pero que se puede hacer mientras está agachado obviamente puedo hacer un 1 y esto lo castiga pero podemos hacer más y a esto va el siguiente estatus bueno el siguiente tipo de movimientos que les quiero enseñar que se pueden hacer desde agachados no solamente podemos hacer ataques agachados como Armor King o como cualquier otro personaje sino que hay un estatus entre el agache y el parado que se llama while standing durante el levantamiento son ataques que podemos hacer solamente mientras nos levantamos no se pueden hacer mientras estamos agachados o mientras estamos parados solamente durante la transición y uno de los más importantes es while standing 4 es básicamente un 4 que solamente se hace mientras te paras toma un poquito de práctica hacerlo de manera que no te salga el agache o que no te salga el 4 parado nada más dejen de agacharse y aprieten 4 empiecen a practicar esto casi todos los personajes tienen un while standing 4 y va a ser su castigo por excelencia contra golpes bajos porque muchos bajos son relativamente seguros y no van a poder hacer algo tan choncho ¿no? como este ataque que tengo aquí ah mira me salió un combo básico bueno entonces igual standing 4 es uno de esos golpes que recomiendo que se acostumbren a usar cuando cobran un bajo y empiecen a testar castigos más chonchos mientras se van acostumbrando al frame data de los golpes bajos de su oponente y efectivamente quería que usara el downback 3 porque sabía que solamente se puede castigar con un while standing 4 bueno se puede castigar con un dick jab así que se llaman estos puñitos que nada más es mientras estoy agachado ¿no? no aprieto el 1 pero vean la diferencia de daño si 5 y esto es no castigue bien 20 ¿no? es 4 veces más literalmente 4 castigos de lo que acabo de hacer y me deja en ventaja vale la pena castigar los bajos con este tipo de movimientos no son los únicos ataques que se pueden hacer mientras uno se para existen pues todo todo un zoológico ¿no? de ataques que se pueden hacer mientras se para y les recomiendo que estén investigando a su personaje yo sé que Armor King tiene esta chulada que lástima no los sé usar bien ¿no? pero revisen los ataques que tienen ustedes while standing si los quieren ver específicamente si van a la lista de movimientos se van hasta abajo hasta abajo hasta abajo y van a ver unos que dicen while rising estos que están aquí estos son específicamente los movimientos que se están haciendo mientras uno se está levantando no sé por qué no está while standing 4 pero créanme while standing 4 es uno que puede hacer Armor King y pueden ver aquí también como como nota adicional que está el down forward 2 mientras uno está agachado que les mostré antes también pueden ver esto en la lista de movimientos y van a estar marcados con su while crouching y esto solamente son dos cosas de las que pueden hacer otra cosa que pueden hacer que siempre funciona son los hopkicks pueden brincar brincar cancela el agache entonces cualquier ataque que use el brinco sale del agache entonces podría yo digamos este bajo chuncho que está aquí nada más agarrar brincar y hacer pues lo que yo quiera ¿no? o sea realmente si el frame data me lo permite puedo hacer un hopkick me parece que ya he cubierto el tipo de ataques que se pueden hacer desde agachados entonces quiero entrar a un status adicional bueno si le digo status porque vean el status de ahí crouching standing well standing lo van a ver ahí en el en los datos y este son los low parries ok les voy a mostrar me parece que perfecto y quise usarlo porque él tiene un ataque muy famoso que se llama junkyard dog es esta cosa que está aquí que como se traduciría perro de almacén de basura como le digo junkyard no importa ven aquí es un golpe medio bajo medio y si intento castigar boom me sale y si intento hacer un wall standing en 4 boom un full crouch 1 me pega y uno se dice oye que onda que puedo hacer incluso si bloqueo correctamente está en menos 7 está seguro y es muy común que un low este intenté hacer ataques justo después de esto porque tiene muchas opciones para contrarrestar ataques a la mitad de bueno después de que hace su junkyard dog y Tekken tiene una herramienta específicamente para estos casos y esto se llama low parry low parry básicamente es un contraataque que está específico contra golpes bajos que son pies o manos o puños y especifico eso porque los low parrys no funcionan contra codos rodillas cabezas armas espaldas hombros básicamente todo lo que no sean manos y pies no le vas a poder hacer low parry no me parece que hay excepciones a esta regla creo que esta regla si es universal pero si hay una excepción pues por favor díganme en los comentarios y ahora les voy a mostrar de que sirve el low parry el low parry se hace apretando la diagonal hacia adelante o down forward pero de una manera muy breve nada más le tienes que hacer así no lo dejes apretado porque después va a dejar de funcionar solamente se activa en una ventana muy pequeña y una vez que tienes este el estatus de low parry puedes hacer un combo obviamente no estoy haciendo los combos correctos de armor king porque pues la neta no lo conozco tan bien ahí hay algo ¿no? entonces pueden ver que un low parry generalmente hace más daño que un castigo de wild standing o uno mientras se para a menos de que su ataque wild standing también sea un lanzamiento entonces generalmente van a querer hacerlo parry cuando no tienen un buen castigo contra el ataque bajo que van a estar que van a estar contrarrestando o cuando el ataque bajo tiene una extensión media o alta o lo que sea y no quieren andar lidiando con este tipo de cosas le pueden decir oye estate quieto te voy a castigar por esto te voy a dar un combo ¿no? y generalmente pues acabas el combo está parado puedo hacer confusiones hacerlo en mix up para ver que puede hacer no lo castigue pero pues solamente es importante que sepan que existen los low parries no traten de usar low parries en todas las situaciones o sea su utilidad es es buena es una herramienta muy importante pero no traten de hacerle low parry a todo porque hay ataques que son muy castigables y de hecho eso va el siguiente punto de este video ok vamos de nuevo al golpe bajo choncho que les estaba enseñando antes ok este golpe choncho se castiga con wallestand en 4 quiero que vean el combo imaginen que no está el muro no llegamos 65 ¿no? vamos a hacer que el low se acerque un poquito les quiero mostrar otro combo vean mi castigo es de 72 ¿cómo hice eso? ¿qué acabas de hacer? ¿qué fue este movimiento extraño que acabas de hacer? este les voy a explicar y esto viene de cómo funciona el movimiento en Tekken si uno está agachado puede simplemente levantarse pero esto toma tiempo es muchas veces tiempo que no se tiene para poder castigar movimientos y específicamente no es lo que hice porque quería evitar esperar el tiempo en lo que separa Armor King para yo poder hacer mi castigo lo bueno es que en Tekken se puede cancelar el agache con los pasitos hacia el lado con los sidesteps específicamente con el sidestep hacia el escenario hacia atrás o sea si aprietan hacia arriba siempre van a poder cancelar el agache siempre de manera instantánea o sea de inmediato van a poder hacer un golpe como si estuvieran parados van a esperar un frame si lo hacen de manera perfecta si cambiamos el lado por ejemplo va a ser lo mismo nada más que el sidestep es del otro lado pero siempre es con arriba si hacen arriba van a poder salir del estado de crouch no funciona con abajo porque eso nada más los hace agacharse otra vez entonces tienen que hacer arriba y una vez que están arriba pueden hacer cualquier movimiento mientras están levantados específicamente Armor King y esto es algo que sucede también con GH tiene un movimiento desde algo que se llama su wave dash y esto lo van a ver así como crash dash 2 así se llama que es apretar adelante luego soltar las direcciones luego abajo y luego DF es F neutro espera F neutro de DF2 es todo un movimiento lo voy a meter en las notas les voy a explicar como se hace específicamente este crouch cancel pero no se tiene que hacer ah bueno ya le dije como se llama esta técnica esta técnica se llama cancelar el gache o crouch cancel esto es un crouch estar agachado y si lo cancelas pues nada más cancelar el gache crouch cancel entonces puede hacer un crouch cancel y luego hacer el movimiento que quieras hacer mientras estás parado y esta se considera una técnica avanzada porque a pesar de que solamente es apretar arriba y luego lo que quieres hacer requiere un poquito de concentración para hacerse de manera perfecta porque si lo haces muy lento podrías fallar el castigo y les quiero mostrar si no quieren hacer algo muy complicado pueden practicar haciendo crash cancel down forward o no nada más aprieten arriba y luego hacen su down forward o no empiezan a practicar eso y luego encuentren su castigo correcto híjole no me salió bien lo hice muy rápido ahora vean 84 es muy deseable hacer esto si estoy lidiando con golpes bajos que son extremadamente castigables eso son todas las cosas que se pueden hacer desde el estado de agachado de hecho no es todo pero es todas las cosas que involucran castigos y específicamente estas técnicas van a tener que experimentar un poquito para saber cuándo usarlas pero como regla general para cosas muy débiles usen low parries o wall standing 4 usen low parry wall standing 4 y para cosas más pesadas usen sus wall standings que son de lanzamiento cada personaje va a tener uno o tienden a tener uno o sea no es de ley que la tengan pero lo más seguro es que ustedes tengan algo así si no lo tienen van a tener un movimiento en agach como este que está aquí el que les mostré al principio que no se usa bien oh si de plano su personaje es muy avanzado como hihachi van a tener que hacer un crouch cancel de estos de hecho no siempre es necesario hacer un crouch cancel hay cosas que son tan inseguras que uno se puede levantar tranquilamente pero creo que el low no manches pobre low nunca se me había ocurrido nada más levantarme así y ya sin que me importe vean eso dios pobre low o sea básicamente podría hacer lo que yo quiero si no tienen ningún wild standing o full crouch que haga un lanzamiento seguramente van a poder hacer una hop kick nada más aventar brincar y ya están listos para hacer lo que tengan que hacer desde la gacha creo que no hay ningún personaje que carezca de todas estas herramientas van a tener una o incluso todas como es el ejemplo de armor king de hecho si se dan cuenta tiene todas esas herramientas que quería mostrar y por eso lo escogí para esta demostración y usen esto para castigar altos que esquiven o bajos que bloquean o le hagan parro espero que esto les ayude a comprender un poquito el estatus de estar agachado y para que sirve en Tekken y como pueden optimizar sus oportunidades ahí en los comentarios díganme que tipo de temas quieren que esté cubriendo en los siguientes videos y pues nos vemos en la siguiente que bueno que este fue más corto porque me ha costado mucho trabajo andar grabando los videos más largos nos vemos después hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!